No le encuentro sentido a la vida. Esta es la triste historia de Mirko Saric, el ángel del corazón roto. En diciembre de 1999, San Lorenzo de Almagro vio nacer a un talento especial. Se llamaba Mirko y estaba llamado a ser uno de los grandes centrocampistas del planeta. Espigado, alto, zurdo y con un gran sentido del juego, a sus 20 años, el Real Madrid ya había puesto 10 millones de euros por él. Mirko soñaba con jugar en la Casa Blanca, pero su club pedía más dinero y las negociaciones se rompieron. En diciembre de ese mismo año, sufrió una rotura del ligamento cruzado y desde entonces jamás volvió a jugar al fútbol. No se medicaba de sus problemas mentales para no dar positivo en los controles antidoping y tras su lesión cayó en una profunda depresión. Mientras luchaba contra la oscuridad de su cabeza, se enteró que el hijo que esperaba junto a su mujer no era suyo. Su fichaje frustrado por el Madrid, su grave lesión y la infidelidad de su esposa le impidieron encontrar la paz en medio de la vida. Nunca dio gestos de dolor a nadie más que a su familia, excepto una vez cuando entró a la habitación de su entrenador, Oscar Ruggeri, y le dijo «Míster, no le encuentro el sentido a la vida». Poco después, Mirko Saric se suicidó a sus 21 años, dejando atrás una vida llena de preguntas sin respuestas y demostrándonos que el corazón es un rompecabezas indescifrable que llora sin lágrimas y se rompe en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!